Echale compadre ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira que sabrosa salsa! ¡Ese amor lorgo! ¡Cambio compadre yotilloni! ¡Club Salsón! ¡Colinesis y su jueves! ¡Temesio! ¡Ijoni! ¡Chandal! ¡Y Juan Carlos Karen! ¡Odio! ¡Nazul y Gira! ¡Carlito Cenocero! ¡Tamacochi y Joana! ¡Mira que sabrosa! ¡Ese amor lorgo! ¡Y toda la gente! ¡La gente para la foxera! ¡Discomóvil para la fox! ¡Oy de corazón! ¡Para César! ¡Ese amor lorgo! ¡Ese amor lorgo! ¡De Picreisi! ¡Colonia Moren necesito! ¡Eseao! ¡Toda la gente en el disco móvil bandolero! ¡Un saludo esa noche! ¡Es si! Los viejos de los amigos de Sensación Latina Las chicas guapas ¡Sangreso! ¡Sensación Latina! Ahí se habla la voz de Sensación Latina Aquí empieza la historia Mira que sabrosa tema Aquí empieza el sabor Sabor, saboroso Vamos a bailar con él Aquí inició Mi carnalito S.B.B. Corregiendo Siempre con la magicomanía Y su esposa Los dos minutos Lucharé Este cano Su amiga La Rossi Toda la gente de San Francisco Nos vemos en agosto Proyecto de baile Este amor es casi loco Cano de la 2-24 En agosto San Lorenzo Para unirnos Las fiestas del pueblo Las fiestas del pueblo Aquí inició el sabor Mira que chulo otro amor Nismo Como dice, como dice Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Este amor Este amor es casi loco Va creciendo Poco a poco Y aunque el mundo Quiere herirnos Somos dos para unirnos Ese amor Ahí viene lo que me gusta Ese ritmo es abresa Ese ritmo es abresa Como dice, como dice Codines y su buen Demecio Cone Chantal Juan Carlos Karen Ibello Nasuna Barrerre De Ira Carlitos Enidero Tamangoy Chico Alba Todo el mundo Salzón La gente con la foxera De corazón Llegaron los cientos Cosme Ayer recibieron El caltón Con la magicomanía Salzón Con mi carnañita Dante Hernández Ya no me saques Esas cosas Sonido Valdolero Hoy bailando Y gozazo Chulo trombón Sabroso Los tres alegres compradores Siempre Italiano Vajiqueros de perro Lo dije bien como Échenle sabroso Y un otro lo voy Sabroso Nosotros nos vamos Gracias hasta la próxima De la serie Hoy en la cabina Con mi carnañito Disco móvil Carma El original Hay otro ¿Va a tomar? Ya no Este amor Ahí viene lo que me gusta Mira que sabroso Nos vamos Mi carnalito Dale Después sudar El piano E irse Con mucho amor Besito Nos vamos Gracias Hasta la próxima ¿Qué la sé? Es que siempre fue así De la cabina Porfirio Vamos Vamos Algo de la música Mira que sabroso Chicos JL Hoy presente Ahí viene el pianito Mira que sabroso Venga el sabor Esa noche Chulo pianito Ese corregento Mi carnalito Y su esposa Edwin Joby Todos los cipundones Chulo pianito El último de miedo Nos vamos El marido Para Heidi Mi compadre Sonido Valdolero Toda la gente De la joya Danny Mix Gracias Gracias Hasta la próxima El marido Mira que sabroso tema Nos vamos Gracias Música Música No me dicen Que casi loco Ay que no se viva Ese amor Casi loco Sonido mágico esta noche Sensación latina Disco móvil, mamá Sonido bandolero Sensación pasada Toda la gente, los amigos sonidos Desapalidos, sonidos Siempre con el mágico esta noche A morir como San Lucas, mamá Cuernos de hambre y jaldrú De besos de bien Todos vamos sola, aquí sí Señores y amigos nuestros Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más El tema, algo de la música sabrosa Nosotros vamos, vamos Les queremos decir que estamos muy agradecidos Con toda la gente que se hizo este bonito evento Apoyando a mi carnal Bueno pues el mío Sin Amor, la familia Hernández Un abrazo a todos Y bueno pues un gusto Estar con todos los colegas sonideros Un gusto estar con el proyecto que vale mi gente Nosotros nos vamos Gracias, hasta la próxima Sonido mágico 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 Sonido mágico